Hola, buenas tardes. Son en este momento las 7 y 20. No pensaba haber publicado nada hoy porque se me ha hecho muy tarde, pero al final, mirando un poco el tema de los commodities, sí considero relevante el mencionar que ya sabéis que el índice de commodities se ha acercado muchísimo a lo que sería el objetivo previsto, pero queda algo de movimiento por coger tal vez. Igual tenemos una última fase impulsiva que nos traiga la zona 555-560 y entonces estoy mirando si hay alguna manera de enlazar el movimiento que hemos tenido recientemente con algún otro activo que todavía no haya mostrado fortaleza. Por el lado de los granos, ya sabéis que los más retrasados han sido la soja y el maíz, que parece que hay potencial todavía. Y cuando uno mira el tema del oro y la plata, en el oro todavía estamos en un proceso constructivo de secuencia de mínimos y máximos crecientes. Sigo pensando que esta zona representa un buen punto de salida, con lo cual estoy pendiente de ver si veo un ataque a estos máximos ligeramente por encima para aprovechar y cerrar mis posiciones. En la plata he cerrado algo de posición aquí arriba, he tenido que cerrar o he cerrado posteriormente en algunos puntos interesantes de ruptura a la baja para proteger parte de lo que tenía ganado, porque no me gustó especialmente esta mago de ruptura de la formación triangular, la que veis delimitada por la línea de color rojo y la verde ascendente. Es como una falsa ruptura, luego se pierde y lo peor es aquí, cuando realmente rompemos esa secuencia de mínimos ascendente de una señal clara de debilidad de corto plazo. El mercado ha venido a buscar apoyos entre el 50 y el 61%, es posible que de aquí tengamos algún movimiento a la alza, pero yo realmente he cerrado buena parte ya de la posición y aunque podríamos tener nuevos movimientos de ataque hacia la zona de 22, 10, 23, al igual que el oro, mi pregunta es si merece la pena intentar jugar el tramo final a la alza en otro activo dentro de metales en el caso de que rompa. El otro día decía que no me quería involucrar con los commodities tan estirados ya en nuevas rupturas, pero tal vez no para incrementar posición, pero sí para rotar fuera de estos dos activos que han hecho la gran parte del movimiento y buscar alternativas en otros donde tal vez si realmente viésemos un desarrollo muy impulsivo en los próximos días pudiesen acometer ruptura de tendencia bajista y posteriormente ruptura de altos. Este es el níquel que ofrecería una estructura similar a la plata y que coincide la ruptura de esta zona con una confirmación de que dejamos atrás la tendencia bajista de largo plazo, esa que habéis ahí pintada, por tanto muy interesante, niveles por encima de 14.835 como alternativa a jugar extensiones a la alza y lo otro que estoy mirando es el paladio, perdón, el platino. El platino realmente es más de trading, ¿de acuerdo? Esto se trataría de buscar una rotación a la parte de aquí arriba porque se forma una especie de estructura de hombro cabeza a hombros invertido. Entonces mi gran cuestión es si abro algo de posición aquí y potencialmente aquí si se rompe a la alza y a cambio lo que hago es cerrar lo que me queda de posición en la plata y la posición en el oro que apenas está lejos del máximo de resultados. Este es un planteamiento para que, como cuestión, no quiero hacer un vídeo largo hoy, simplemente es el planteamiento de una posible rotación dentro de un mismo sector saliendo de aquellos mercados que han cumplido con un 85-90% del recorrido esperado y entrada en otros mercados donde el potencial alcista todavía ni siquiera está validado pero en el caso de que ocurra podrían ser alternativas bastante razonables como rotación fuera de estos activos. La manera de verlo mejor, pues hacer un gráfico relativo entre lo que está haciendo el oro y el platino, el oro contra el níquel y la plata platino y plata níquel. De esta manera tendríamos más claro si merece o no la pena rotar de un activo al otro. Bueno, intentaré volcar esos análisis relativos tal vez en la parte de análisis del día mañana para que podamos complementar este vídeo con la situación genérica pero esto es otra manera, digamos, de rotar la misma idea del porfolio donde tenemos estructuras muy acabadas o que se han deteriorado como pasa en la plata o muy cercanas a objetivos como pasa en el oro y cambiarlas por otras que puedan tener mayor potencial de revalorización en el caso de acertar. El mayor problema que hay es que no sean rotos, es decir, como podéis ver aquí el platino necesita superar esta zona de punteada en verde, voy a pintarla en color sólido para que se vea mejor, pero mientras no rompamos esa estructura de alza realmente lo que tenemos es solamente indicios de lo que pueda ocurrir evidentemente hemos roto esas tendencias bajistas, se está aplanando tenemos mínimos crecientes dentro de una estructura en cuña hay factores claramente constructivos en este proceso pero el catalizador o la señal definitiva de fortaleza vendría única y exclusivamente con la superación de esta zona. estaré muy pendiente y si veo que merece la pena intentaré volcar un relativo entre el oro y la plata y el platino para que entendáis cómo buscar el cambio concreto y el momento concreto de salir de un sitio y entrar en otro. Ya os digo que es un vídeo muy cortito porque es que no me da tiempo a más hoy e intentaré hacer una continuación del mismo a partir de mañana. Muchísima suerte con vuestro trading y nos vemos en el próximo vídeo.